RISPIR Eliminaba todos los demonios del infierno Y entonces llegaron los invasores del infierno a fastidiar Hubiera consumido mucho poder enfrentándome a ellos yo solo Pero mis nuevos amigos maestros también iban tras ellos Llamémosles fuego y hielo Y esconden todo el tiempo Por eso prefiero andar solo normalmente Pero a la hora de matar a idiotas demoníacos Estos tipos ni se inmutan Eso es lo importante Los grandes maestros me advirtieron sobre Krónica Dijeron que estaba resucitando a un dios del infierno llamado Shinnok Pero eso no pasará mientras yo esté aquí Krónica es tan malvada como malevolía Los dos hacen promesas, los dos dicen mentiras Los dos me subestiman Por eso haré un nuevo infierno para ellos Donde arderán juntos por toda la eternidad El infierno está contenido Pero aún quedan ocho infiernos que purgar Es hora de llamar a los refuerzos Tomé decisiones en mi vida que sellaron mi destino No tengo salvación Pero hasta los condenados Son capaces de hacer el bien Y ustedes los demonios Todos hacen promesas falsas y dicen mentiras Ya llegaremos En el infierno no tendrán ninguna oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!